El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 12 de agosto conmemoramos a Santa Juana Francisca de Chantal, religiosa y fundadora. Nació en Dijon, Francia el 23 de enero de 1572, en la época del sisma protestante y de la contrarreforma. Durante su juventud fue una joven de muy buena familia, jovial, bondadosa, bella, modesta y con nobles virtudes cristianas. Se casó muy enamorada con el varón de Chantal, con quien tuvo seis hijos. Sin embargo, su felicidad marital se vio frustrada en el año 1600 debido a un accidente durante una cacería en el que su esposo falleció. El golpe fue muy duro para ella y guardó un luto muy sufrido. Para sacar adelante a sus hijos, se instaló en el castillo de su suegro, un viejo amargado y cruel que la trataba muy mal. Aunque Santa Juana Francisca siempre le mostró solo agradecimiento. En el año 1604 conoció a San Francisco de Sales, el santo obispo de Ginebra, lo que a ella le representó una experiencia crucial. Entre ambos surgió una profunda amistad interior, lo que les permitió colaborar en obras piadosas y a ella consagrarse a Dios. De este modo, ambos fundaron en 1610 la Orden de la Visitación de Santa María, conocida como de las Hermanas Salesianas, cuyo propósito fundamental era la atención a los enfermos. El instituto religioso establecido en Agnesi se difundió rápidamente en Francia, atrayendo a numerosas jóvenes. Gracias a la incansable labor de la hermana Juana Francisca, al llegar a la hora de su muerte, la orden contaba con alrededor de 50 casas. El 13 de diciembre de 1641 recordamos su ingreso al Reino de los Cielos, pero su fiesta fue asignada para el día 12 de agosto. Fue enterrada en la iglesia salesiana de Agnesi. Fue canonizada en el año 1767 por el Papa Clemente XIII. Tradicionalmente se le representa con un libro y un corazón. Nuestra santa de este día nos enseña que a través de la fe podemos superar el dolor y abrirnos a la vida. Que Santa Juana nos consiga de Dios la gracia de dedicar totalmente nuestra vida, nuestras fuerzas y capacidades a propagar el Reino de Dios y a conseguir la salvación de muchas almas. Otros santos de este día, 12 de agosto, San Eleazar, San Pedro del Barco, Beato Enrique María Gómez.